María Félix y la razón por la que sufría con los hombres. Pese a ser una de las mujeres más bellas de la época, a la doña siempre sintió predicción por los amores complicados. El primer matrimonio de la doña se caracterizó por el sumo control que tenía de ella el señor Enrique Álvarez a la Torre, un vendedor de cosméticos que le impedía salir de día para evitar que las demás personas la vieran e intentaran cortejarla. Con su segundo esposo, Jorge Negrete, la situación fue complicada desde que la conoció. Debido a que cuando el charro cantor protagonizó el Peñón de las Ánimas, esperaba que su pareja, Gloria Marín, fue su coestelar. La doña le pidió a Jorge que le regalara su autógrafo en el libreto de la cinta frente a todo el equipo. El músico tomó el script, pero al final lo arrojó sobre el suelo sin ponerle su rúbrica.